Es muy común la infección adenoamigdalina. En general no le hacemos caso. Afortunadamente las repercusiones y complicaciones se ven muy poco. En relación a la cantidad de cuadros que se presentan en el ser humano. Yo lo que recomiendo es que los cuadros infecciosos de repetición de la faringe. Sean acompañados por visitas a sus médicos familiares. A sus médicos de primer contacto o al especialista. Ya que ellos podrían determinar si se trata de un proceso crónico. Que requiera de una atención más allá del antibiótico. O seguirse manejando con medicamentos. Gracias.